¡Suscríbete al canal! Bueno, es un juego que he estado viendo que varios gamers de YouTube o de Twitch han estado jugando. Entonces, aprovechando que Xbox lo dejó gratis, dije, pues miren, tengo bastante mal mi economía y Xbox está regalando juegos. Entonces dije, pues ¿por qué no? Vamos a darle una oportunidad. Realmente no sé muy bien qué desmadre sea esto. Pues vamos a ver qué onda. A ver, ¿dice nombre del juego? Vamos a dejarlo como juego número uno. Ícono para guardar. No sé. Vamos a agarrar a esta gallina gorda. Ok. Selecciona el modo de juego. Aventura. Vive una vida de ranchero de slimes y explora las maravillas de la lejana, lejana, perdida a tu paso. Y esto que dice, cargada de cinco días, es una locura de los nuevos, ¿qué puedes ganar en cinco días? Se vale presumir. Entonces vamos a hacer aventura, ¿no? Lento, porque realmente cargada de cinco días, no tengo ni pinche idea de cómo vea este juego. Ok. Un científico de Slimes loco una vez propuso creer Slimes cuadrados, pero eso es una tontería. Vi apenas un par de gameplays de Al Capón. Al Capone. Del señor Capón. Pero no tengo así como que muchísima idea de qué está pasando. Ok. Mil años de luz, distancia de la tierra, en un planeta como si no, como la lejana, lejana pradera. Beatrix LeBoo, o no sé cómo se pronuncia, da inicio a su primer día como ranchada de Slimes. A moverse, ok. Tutorial. ¿Qué hago eso? Ponte a hacerlo, brinca. Oh. Ok, con esos disparos, digo con ese... ¿Qué puedo? ¿Por qué no puedo pasar? Los Slimes son la clave de tu éxito. Disparar los Slimes. Ok. ¿A través de la barrera hay el carco? RT disparar, seleccionado de ataque. Ok. ¿Y estas madres qué hacen o qué? Oh, con ese me voy más rápido, a ver. Ok, ya. A ver, selecciona... Ok. Disparo. Selecciona un tanque vacío. Ah, creo que ya la cagué. ¿Y ahora? Ah, un tanque vacío. ¿Esto es un tanque vacío? Ajá, ¿y luego? Adquiere comida deliciosa. La comida es como una fruta. ¿Averturas o pollo se usa para alimentar Slimes? Intenta disparar la comida de Slime rosa. Esas comen cualquier cosa. ¿Comen gallinas? Ah, verga, se la chingaron. Adquiriste un Slime Plort. Enfilate al mercado de... ¿Qué es eso? A ver. Ok. El mercado de... Plort te entrega a Newbox a cambio de Plorts que has ganado con esfuerzo. Dispara en el mercado... Ok, selecciona. Ok. Ajá. A ver, permítanme. No, eso no es que se ve como... Como muy... Este... Bueno, ya, animo. Selecciona... Eso cubre los puntos básicos. Ha aprendido lo esencial. Ahora es momento de salir. Pero recuerda que... Convertirte en un brachado profesional es experimentar. Ya que no arriesga, no gana. Ah, qué mamadas. Uy. ¿Y aquí me puedo morir o algo así? Al revésco seco. Ah, miren aquí hay más de estas madres. Oh, y hay zanahorias. Quiero todo, quiero todo. Quiero, 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 quiero. O sea, digamos que junto caca, ¿verdad? ¿Qué es eso? Por frugal, a comer como de la paradera. Ok. Yo nada más quiero eso. Oh. Ah, miren, aparte de eso, pero ahí viene lo que comen estos güeyes. Mmm. Yo sé, ¿y nada más hay de estos güeyes o cómo? Ah, miren aquí hay más popo. O sea... Oh, ¿qué es eso? Ah, pero ya no tengo espacio. Uh. Ah, pero... A ver. Ah, como se acuerda es el rey del gallinero. Ok. ¿Qué es ese H? Disculpa mi pantalla, pero... Eh, la verdad es que no sé mucho qué onda con este desmadre. Hola, Belet. El nombre es Ranchero. Fui Ranchero por más años de lo que puedo recordar. Ok. Son como pistas, ¿no? A ver. Dicen que estos güeyes coman, ¿no? Y... Sacan caquita. Ok. Entonces yo puedo... Ah, no, no puedo vender porque no tengo dónde poner estas madres. ¿Y tú qué eres? Intercambio por ahí de afuera de línea. Ah, ok. ¿Y aquí qué es? Ah, corral. Jardín. Acá nuestro patio. Gallinero. Sí, lo que es. No te puedes llevar con... Aquí ponlo en almacenaje, ok. Incinerador. Estanque. Ok, entonces necesitamos poner... Un jardín, ¿no? A ver, ok. Ajá, ya construo el jardín. ¿Y ahora? Voy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Ah, miren. También vale esto. Ok. A ver. Vamos a aventarle estas cosas. Porque necesitamos dinerito, ¿no? Ok. Entonces. Ok. Ese es el dinerito, entonces. Uy. Ok, entonces por ahí veo mucha popó. Ok, ok. Ok, entonces esta la puedo vender. Y con esto compro las mejoras, ¿no? Entonces supongo que... Hay más de estas cositas rosaditas. Ah, miren. Ya hay a la alta. Miren. Vale, ocho cada uno de estos. Entonces nos debo juntar un poquito más para hacer un gallinero. ¡Gallina! 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 ¿Son todas las gallinas? No, no. Aquí hay una gallina. Ven para acá, gallina. Ah, ok. Ah, ok. Entonces son, este... Son las restringidas. Tengo que irlas desbloqueando, supongo. Muy bien, Fernando. ¿Qué... ¿Qué inteligente eres? ¿Cómo se te ocurrió que tienes que desbloquear las zonas? Vaya. Ok, entonces... Ah... Aquí hay más rositas. Supongo que... Bueno, por lo que he visto, hay otros güeyes que te dan cosas más caras. Vamos a madre que es. A ver, estos azules. Slime, requesos de salmín, realmente de metal. Ok. Ok. Oh, tengo un pollito. Oh, yo no quiero pollito. Quiero a ese vato. Slime, una tigra. De esas rayas, de serpente. Ok. Ok. Entonces yo tengo otros dos tipos de slimes. Ok. ¿Y ahora qué hago? Tengo que juntar también para... Para este... A ver. ¿Qué es esto? De verdad, pandilla, que disculpen si de repente me pierdo y así, pero no... Estoy aprendiendo. No sé muy bien qué onda con todo este desmadre. No sé muy bien qué onda con todo este desmadre, entonces... A ver, vas a soltar a este gallo. Ahora lo que quiero es juntar todas las popos. Y así, juntar para tener dinerito y crear una nueva cosa. No hay más popo por acá. 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 ¡A la madre! ¿Se escapó? ¿Por qué se escapó este wey? ¡Come on! ¡Eso! A ver. ¡Ah, que la verga! ¡Órale! ¡Come! Ok, a ver cuánto vale esta caca de tigre. Caca de tigre vale 21. ¡Oh! Entonces sí conviene la caca de tigre. Pero necesito carne. Ok, entonces tengo que ir otra vez a buscar de las popos rositas. Porque es... a ver. Supongo que si llevo más de estos weyes... Van a hacer mucha... mucha cosa, ¿no? Mucha popo. ¡Quiero creer! A ver. Ustedes, cosas rosas. Ok. Disculpen si voy lento, ya como... Les acabo de explicar. Soy un poco idiota. Ah, wey. ¿Por qué estás acá? Verga, ¿y dónde está el otro wey? ¡A la madre! ¿Qué le pasó a este wey? ¿A poco se comen entre ellos? No mames, ¿por qué? Me lleva la chingada. ¿Qué clase de madre es eso? ¿Qué? Y ya están saliendo los malditos puercos. A ver. Y no latino. Ok. Tenemos 130. Vengan para acá. Malditos, cosas desmadrosas. Vengan para acá. Vengan para acá. Entonces, si ya no tienen, este, que comer. Tengo que ir por... Ah, mey. Ya están las... Las zanahorias. Ok. Crecimiento, ok. Entonces, no hay problema. Coman, coman, porcos, coman. Coman así, en chinga. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Ah, qué pedo. Ahora ya tenemos muchos de estos, ¿no? Quítate tú. Necesitas bolas rosas. Ok. Entonces, ya podemos vender estos. Ok. Ok, invita todo. Para acá. Verga, ¿y tú por qué estás acá? Ok, a ver. ¿Qué mejoras les puedo hacer a esta cosa? Muros altos. Los 350, todavía no me alcanza. Verga. Ja, ja, ja. ¿Por qué rebotan como idiotas? Ok, ahí están. Entonces, en teoría... Tengo que juntar 350 para que estas cosas crezcan. O sea, tenía mis gatitos atigrados, pero... Pues al parecer... Oh, ¿qué es eso? Slime Fóforo. Oh, otro Slime Fóforo. Bueno, vamos a saltar las gallinas. No sé si inicié de manera correcta. Si era lo... Era más importante... Este... Pues... Conseguir... La... 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 Las rositas. O si podía iniciar de otra manera. Porque... Al parecer esto va a ir lento. No quiero que se me dices peen. Por ejemplo, ahorita nada más tengo otro. Y necesitaré conseguir... Este... Más... A ver, ¿qué pedo? ¿Qué dice aquí? Tierra nutriente. Irrigador. Ok, no. Porque estos güeyes necesitan comida. Y yo lo que no tengo es comida. A ver, ustedes. ¿Qué dieta tienen ustedes? Vegetal también. Ok. Vale. Coman. Come. Come. Gracias. Ok, ¿cuánto nos darán por este? Ok Falta menos, pero ya no tengo Zanahoria ¡Ah! ¿Qué es acá afuera? Malta cosa Ok, entonces Tengo que buscar más Más comidita Pero no veo comidita ¿Qué habrá más por acá? Oye, ya veo un hombre gordo ¡Víjate! ¡Víjate! Ok, aquí tenemos para juntar más dinerito ¡A la verga! ¿Me puedo morir? Parece que sí ¿Qué es esto? ¡Oh! Un mapa ¿Qué es eso? Son horribles y hambrientos ¡Órale! A mí no me gustan las cosas horribles y hambrientas Dije, ¡órale! A la verga ¡A la verga! ¡Oh, miren! Aquí hay mucha comidita Ok, nada más puedo cargar 20 entonces Ah, miren, aquí hay frutita Entonces ¡Ah, la verga! ¿Qué es eso? ¡Órale! ¿Pero por qué salen estos? ¡Órale! 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 ¿Y para quién era? Verga, ¿pero qué? ¿Qué madres? ¿Qué pasó aquí? Yo me voy de aquí ¡Qué pinche miedo! ¡K! Ok ¡Abajemos, pues! ¿Dónde quedó? Bueno, ok, no está Se fue Se lo comió la bruja Ahora vale 5 nada más Ok, entonces ya vale Testo 386 Podemos hacer que estas cosas Estén más altas Y creo que ya no se escapen, ¿o sí? O sea, teóricamente ya Ya cubrimos esta necesidad Verga, ¿qué pasó aquí? Crecimiento La madre Entonces necesitamos buscar más comidita Pero eso lo haremos en el siguiente episodio Pandilla, muchísimas gracias por acompañarme Y aquí ya, ya hay Ya hay de estas cositas Y hay frutita Entonces, bueno Bueno, estas salen en la noche Entonces, después los atrapó Es que, de mi parte sería todo pandilla Y porque esta madre no me da fruta Dame fruta Bueno, está bien Nos vemos en el siguiente Cuídense mucho Bye, bye